Mi amor, de un modo diferente, muy nuestro solamente, yo te invito a vivir. Vas a reír conmigo, vas a sufrir conmigo, vas a querer conmigo, vas a vivir conmigo. Te voy a vestir de mariposas, te voy a regalar el color de las rosas. Te voy a llevar, a donde nunca llueve, a donde no hace frío, aunque caiga la nieve. Partiremos el pan, la tristeza, los besos, lloraremos los dos. Después nos sonreiremos y cuando no te quiera, cuando venga el olvido, me vas a decir gracias mi amor. Por todo lo vivido, me vas a decir gracias mi amor. Te voy a llevar, a donde nunca llueve. A donde no hace frío, aunque caiga la nieve. Partiremos el pan, la tristeza, los besos, lloraremos los dos. Después nos sonreiremos y cuando no te quiera, cuando venga el olvido, me vas a decir gracias mi amor. Gracias mi amor, por todo lo vivido. Gracias mi amor, por todo lo vivido.